sub indo by broth3rmax Madre Decimos que la hacía super bien Lo une otra vez Eloni Eloni chan Ya va a morir Haga generadores Mojica Mojica haga lo que usted sabe hacer Esconderse Desconectarse No no tranquilo que yo estoy escondido Como un crack Ya me voy a desconectar todo bien Mire que no hay obsesion aqui Vamos a jugar Crash Ah no tu no eres Eres el huevo Madre Por que no sacan Lo voy a mutear Lo voy a mutear Tanto odio Ahora se le caiga y pinche internet Internet Mc Donald Jajajaj Jajajaj Por que me deseas sumar Jajajaj Jajajaj Es que salio una cajita de Ramírez En la cajita de Mc Donald Yo si pagué mi cajita completa No como Va para el motor Va para el motor Va para el motor Por donde terminamos Todo esta bien Pare Daniel para curarlo Si recalgo a curarme Ahí viene Ahí viene Ahí viene Va 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 para allá No jajajaj Esta conmigo Manco manco que eres Oye pana ahora nos dejamos dos generadores pegados Todo bien Los tres ¿Llegamos los tres o que? Oye pana cuando critas si que tiene poder o que hace wuhu Me pongo Me pongo Me pongo Me pongo Me pongo Me pongo Ay no mames que se lo trajo Calvo El calvo pana el calvo lo quiere vender Pinche calvo Puto calvo No mames No mames Puto calvo no jodas Me lo trajiste Pinche calvo Ale me vende el mapa Daniel Estoy en un palé Estoy en un palé Estoy en un palé ¿Quién va a acercarse con esa mierda? Estoy en un palé dice Yo 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 Hijo mio me esta buscando Ah we puta no llegue Estoy en un palé dice ¿Quién va a ir ahí a acercarse ahí? Reparen Reparen el man yo lo salvo Ahí te ve calvo Yo lo saco No para que lo farmea todo bien Mierda No te vio we Sáquelo 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 Si si pero espérame que yo estoy aquí al lado Si a mamón lo trajo Se lo trae la rata eso Ya lo llamo Ya lo llamo Ya lo llamo Qué tóxico pana que tóxico Dale que huya Vale pana toco reparar el del centro Todo bien No complique esta mierda No se puede curarse ahí a F en la mierda Ah no lo puedo curar ya Ay se lo trajo no 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 yo no yo no Vamos al centro Vamos al centro Vamos al centro Hizo la vuelta Le 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 pegó al generator Fana, ese es de ese Fana Yo le hago 3 de silencio Lo dejad en el piso, lo dejad en el piso, lo dejad en el piso Ali we** Que venga alguien Dale Fana, salvenlo, sean asi Ya voy yo, ya voy yo Todo bien, tenga paciencia, ya voy yo ¿Quién está jugando? El Goz o Dix? Dos Madre we** Drix madre, re No me fueron a salvar, tuvieron tiempo suficiente Madre pero porque No era que, ah no, es que fue Drix que habló Drix Madre Drix dijo, hoy yo, yo pensé que era El Goz Madre es que Goz no habla Madre Viene por mi, viene por mi, viene por mi Lo salvo, lo salvo, lo salvo, espere pana ¿Cuándo has escuchado al Goz? Madre Es que el Goz no está hablando Madre Es que el Goz no está hablando Venga el chat pinche wey El de lo trae A ver el Goz No, no importa, no importa Si ocupa el chat, venga huevo Vamos Vamos reparemos este Daniel Pana Viviremos para siempre, todo bien Pero hemos hecho el generador, Pana, hubiera escapado con la adrenalina y ya La hizo El del niño está por la mitad Vamos a llegar, vamos a llegar Salve Mojica, salve los amo Vaya el niño, vaya el niño Vaya el niño El pelón la baja, el pelón la baja Va para donde está el perro hoy Con la semana Como razas, todos ratas corriendo Está ganando el poder Pana Un cuelgue, hace un cuelgue Un cuelgue Un cuelgue Un cuelgue Pana no me ha visto mucho ninja Va por usted Daniel, cuida que va por sus lados No, hay que quitárselo encima de Daniel No, hay que quitárselo encima de Daniel No, hay que quitárselo encima de Daniel Viene conmigo Viene conmigo Ya me vio la rata, ya me vio No, yo, 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 yo Yo era ponerme yo Mierda, cargó la vara, ya no voy Me ve, me ve, me ve Me dio, me dio, me dio Sálvelo, sálvelo, sálvelo Me lo salva, todo bien Me lo salva, todo bien Es muerto Se regresó, se regresó Se regresó Corre, perro Lo salvo, lo salvo No, Pana, no están No, nada acabó Bye, 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 bye Corre Parecito, Pana Tienes que bajar Vete una geringa Ágale, ágale, ágale Carrecuer Carrecuer, carrecuer Que no botas tres, Mike Que no, levanten Daniel Devantelo, levantelo Ya, tienes que levantarlo Devantelo Devantelo ya ¡Levántelo ya! ahora si van a si yo y ahora no traes los generales vayan para allá, vayan para allá mamón ¿a quién le está gritando? salvelo, salvelo que va a venir aquí ah no, está campeando, está campeando va por la mitad, va por la mitad se lo adoptó para Ghost no, no lo vio a mi mamá le pasó al lado ¿sí o no? le pasó al lado, vengo para que ciudadales para la señora no, para, no lo puedo terminar está aquí ahora mierda, tira el palet que viene por mí la rata ¿con quién está? está con el me ve, me ve ah no, no pana, ¿cómo lo ve usted? ¿todo bien? me vio, me vio a mí me sigue todo pan, ¿usted qué hacía aquí? ¿sí, mamón? va para allá, va para allá no, no, no viene, no, se fue, se fue se fue, se fue, se fue viene por mí no, porque está acá tan rápido ese killer es esa vara, man no entiendo yo está por Dwight yo saco al Ghost viene para acá, Lee escóndese, escóndese no, está con el Mojica salvó, salvó al Ghost por un poquito viene donde estaba yo maldito dale, dale dale, dale ali, wey, putar coyo a Ghost estoy en pares estoy en pares ah, mano tranquila, vana que yo lo salvo ¿lo halla al sótano o qué? ¿está al sótano en el shack o...? ¿dónde estaban las puertas? la puerta está detrás donde, donde se cayó el Daniel no, no me jodas no, no me jodas voy a tener que abrir la puerta abrala, no pasa nada, no pasa nada apana, va conmigo, creo ah, no, está campeándolo, está campeando no, está campeando no, 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 no no tiene el poder no tiene el poder ¿lo quiere que lo salve, menso? ¡abrala, Daniel! ah, no, 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 está puntito ahí quiere sacarlo, ahí quiere sacarlo está conmigo, está conmigo, está conmigo ay, puer puta, está no, 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 el le va a campear lo va a campear todos, vengan todos, vengan todos no tiene el poder le ha signo en la cara que rata que le pegue a uno y luego otro viene a cenar ¡ya, la, la, la! ¡abran la puerta, Daniel! ¡buena mierda! ¡ah, la, la, la! hágala, haga que le tire ahí está, tiene el poder ¡calina, la, la, la mierda! ¡cala, la, 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 la! ¡corra, cera! ¡ay, cerro, mire! si, si, o no, pala si, chaman voz creo que el creo que está el mojica y el Vlad viendo algo raro Madre pensé que estaba viviendo porno a alguien Si Uy perro Mierda porque no hago la pepa, Madre? Te esmango, Madre? Tenia tres perks parecidos Madre, Madre saquen a Drick del grupo Madre por culpa de Drick Colgaron a Adnick dos veces Madre Le digo a Ghost que vaya y me dice Drick ya voy, ya voy Mierda yo no fui porque pensé que era Mójica el que había hablado No bueno